Bueno, pues les cuento que he sido testigo de unas singulares lecciones de civismo que despertaron mi envidia. Ocurre que en la ciudad de San Sebastián, capital de la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco, han legislado para elevar justamente a la categoría de ley que los particulares que posean perros domésticos les lleven a realizar análisis de sangre ante las autoridades sanitarias. Este tiene por objeto contar con una ficha sanitaria de cada perro de tal manera que cuando el propietario y el perro pasean, vaya, el propietario será multado si no recogieran los detritos del perro en la calle. Y la identidad del autor de los detritos será fácil a partir de contar una ficha con el ADN del perro. Por cierto, que además de que las autoridades multen a los propietarios de los perros por abandonar sus detritos en la calle, existen también una ONG de jóvenes de ambos sexos que colocan banderitas de papel identificando al lado de cada detritus el nombre del propietario del perro para su vergüenza social. Gratamente me encontré en otro pueblo de esa región que la ciudadanía y la autoridad municipal siembran poemas escritos en tablillas colocados entre las flores de los puestos, las macetas o los camellones callejeros y las escuelas forman coros de niños lectores a los que se les premia con un caramelo. Asimismo, me resultó singular constatar que han legislado las autoridades para imponer multas a los padres de los alumnos faltistas a clases cuando sus ausencias rebasen el 50% de las clases a las que han inasistido. De esta manera se considera que el padre que no esté al pendiente de la falta de su hijo al colegio incurre en la responsabilidad de abandono de obligaciones paternas. También observé que en sus negocios de comida de autoservicio, que son frecuentísimos, cuando finalmente después del consumo uno pide la cuenta, la cuenta la calcula el encargado del negocio preguntándole al cliente qué es lo que comió y qué es lo que bebió. Es decir, que se fían a la palabra, se apuestan al honor y esto me despertó en mí una gran envidia. Si los potosinos quisiéramos desde la trinchera de la sociedad civil, ¿cuánto podríamos hacer por construir mayor sociedad y de esa manera requerir menor gobierno? ¿Cuánto más podríamos hacer? ¿Qué hacemos, pues, les pregunto a ustedes, con los que tiran basura en nuestras narices en la vía pública, con los que no respetan los semáforos, con quienes se estacionan en sitios prohibidos o en dobles y triples filas, etcétera, etcétera? Pues bien, yo propongo brigadas ciudadanas de conciencia para que los reproches de la sociedad a los infractores suplan la impunidad de que gozan ante la autoridad formal del policía callejero. Muchas gracias.